qué tal amigos cómo están todos espero que muy bien gracias a todos ustedes quienes visitan este canal pues ya saben aquí hablamos sobre el mercado de las criptomonedas el mercado de la bolsa de valores y pues el mercado de forex vamos a revisar qué es lo que está pasando bueno el mercado de las criptomonedas pues están pues está abierto las 24 horas 7 de la semana de la 365 días del año aquí puedes hacer dinero todo el año y en cambio en la bolsa de valores como vamos a ver por acá la bolsa de valores de nueva york pues está cerrado el s&p 500 o las 500 compañías más importantes de eeuu está cerrado pues alcanzando o está en su punto más alto no en miren el crecimiento increíble que ha tenido este índice de las 500 compañías a los 4352 esto es el comportamiento de las 500 compañías de eeuu o sea que va bien recupera bueno va bien el s&p 500 vamos con el nasdaq ya se ha recuperado al 100% después de de estas tremendas correcciones probablemente en los próximos días veremos nuevamente correcciones a estar arriba de este nivel de soporte pues yo creo que ya la gente ya tiene un sentimiento positivo en cuanto al mercado en cuanto a la inflación ya que pues existe la inflación mucha inflación en eeuu bueno esto es lo que está sucediendo con el nasdaq hacia arriba así que todas las empresas de tecnología pues ya que ya se están recuperando como como ap o se cerró a los 1.96 por ciento estas son las acciones bueno ya casi puede alcanzar ya su punto más alto entonces esto es lo que indica el el este índice que les acaba de enseñar este por acá acerca de tecnología y este es el el índice de las compañías de tecnología como ap o no vamos a ir a revisar otras otras acciones por acá como el de tesla que está en el índice el standard and pulse los 500 las 500 compañías bueno todavía no ha alcanzado su punto más alto no pero se ha recuperado donde había estado en su punto más bajo que es hacia los 500 dólares abajo de 500 dólares vamos a ver un poquito sobre estas compañías de del ala del turismo en el espacio hemos habíamos estado viendo que esta compañía se había recuperado increíblemente y pues ya se está corrigiendo nuevamente que probablemente pueda seguir bajando no después de qué hayan autorizado que la gente puede ir en el espacio para el turismo no debe hacer que de con la compañía de versión galáctica bueno vamos a ver otras compañías como que habían tocado historia en los últimos días los últimos meses como vamos a ver por acá a mí o me interesa muchísimo ya que se ha recuperado bastante después de que su última caída estuvo o su punto más bajo alcanzó a los 30 dólares bueno bastante interesante que lo que está sucediendo son las con las compañías que me interesa muchísimo muchísimo que lo sigo que los tengo en mi portafolio vamos a ver a un día también y recuperar recuperándose poco a poco en el punto más bajo no yo pienso que pueda caer un poquito más aquí siempre por encima de este nivel de soporte no este es una compañía en de áfrica no es como el amazon de áfrica así que si ustedes tienen acciones pues yo tengo esta compañía también en mi portafolio por eso los estoy revisando me puedes dejar tu comentario si tú quieres aprender cómo invertir en acciones no vamos a ver cómo está el oro vamos a ver por acá cómo está el oro como se está comportándose el oro ya que con su con la estoy con lo con esto de la inflación pues mucha gente pues se refugia no en cuanto a comprar oro y este es el precio en 1900 mil 790 puntos 36 cada once de oro no yo pienso que en los próximos días lo estaríamos viendo recuperándose a por encima de los 1800 no eso es lo que yo puedo observar vamos a trazar esta línea por acá probablemente que estamos en un canal ya que con eso de la inflación pues la gente se refugia muchísimo a los para conservar el requiesa no los multimillonarios creo que pueda ir a a dispararse en los próximos días hacia hacia este nivel de con este línea que hemos atrasado por acá que son por ya que son activos bien interesantes no de poder seguir de observar vamos a ver la gasolina se ha disparado demasiado que ustedes se han dado cuenta para cuando ponen la gasolina en el carro miren 76 dólares del barril de gasolina perdón del barril de petróleo y pues ya que el año pasado cuando comenzó la pandemia pues había hasta había tocado el punto más bajo no esto fue en el 2020 miren hasta fue negativo se puede imaginar ustedes menos negativo 0 9 wow esto es increíble todo un año increíble yo pienso que pueda llegar tan fácil a los 100 a los 100 dólares por acá y eso significa el incremento de la gasolina que nosotros utilizamos a diario que pienso que este año puede alcanzar los 100 dólares el futuro de este es el futuro de de del petróleo vamos a ir a ver cómo están las criptomonedas desde todo en color rojo vamos a ver a bitcoin así que estamos haciendo un pequeño repaso de todo déjame tu comentario si te gustaría que hable más sobre acciones como que acciones estoy comprando y para largo plazo no así que bueno a veces estamos viendo a bitcoin hacia los 33 mil 33 mil 33 mil 720 y creo que pueda continuar en los próximos días hacia la baja bueno dependiendo de si si no salga otra vela no si podemos observar por acá esta línea que cruzamos por acá si nos damos cuenta por acá que ya el precio está por encima de esta línea entonces probablemente puede recuperarse en los próximos días no bien la gran bajada que está teniendo ahorita 4.46 por ciento y recuerden cuando bitcoin se mueven eso en las los altcoins se mueven también el doble no y pues vamos a ver qué es lo que pueda suceder en los próximos días viene fuerte esta vela yo creo que la noticia más importante es de que ha sido siempre sobre sobre los mineros que que ya no están minando en china no yo pienso que pueda llevar un poquito de tiempo para que se puedan trasladar a otro lugar ya sea en otro país no para continuar con la minería yo pienso que han liquidado sus posiciones para poder trasladarse no y creo que es la noticia más grande que de esta tremenda corrupción y pues vamos a enfocarnos en lo técnico el día de hoy si ustedes saben pues cada día hay más adopción de las criptomonedas no cada día hay más gente que está conociendo empresas utilizando las criptomonedas a ver qué pasa con la otra vela que salga el día de hoy sí sí por encima brasil como como les había platicado que ya se ha rompido ya sobrepasó podía el precio estar por encima de esta línea entonces probablemente pueda recuperarse en los próximos días porque todavía nos encontramos aquí adentro de los 30 mil y 40 mil yo pienso que va a durar un poco más pero hay probabilidad de que caiga aquí a los 25 o abajo de los 30 no pero yo siempre he estado observando esta gran línea de soporte no pienso que es muy importante de estar viendo esta esta línea probablemente el precio pueda visitar acá en los próximos meses o sea esto está se tardaría en bitcoin recuperar pero si entra así se posicionan más personas aquí como más ballenas obviamente el precio se puede recuperar o puede caer un poquito y luego recuperarse increíblemente por encima de los de los 40 mil dólares y que pueda compartirse el soporte como había mencionado en otro vídeo vamos a ver en el plan de una hora que es lo que tenemos por acá bueno pues hay velas hay velas alcistas ahorita como para recuperar esta tremenda bajada que había tenido entonces si observamos cada vez están si este precio se dispara si observamos por acá cada vez y está yo pienso que está respetando este bien está respetando esta línea de soporte más o menos está por encima de esta línea entonces en una hora bueno aquí si observamos ya lo ha rompido o ya sobre pasó esta línea pero yo pienso que está muy bien yo pienso que el precio está muy bien cualquier momento pueda dispararse y continuar hacia la alza es lo que yo lo que yo pienso si observamos esto está por arriba esto está arriba cada vez está arriba y pues esto es lo que estamos haciendo en una hora si entra más presión de compradores no hoy entra más compradores pero la gran probabilidad corto muy corto plazo yo creo que esto se va a recuperar los próximos las próximas horas bueno esto es lo que tengo para ustedes sobre el análisis de bitcoin recuerden que bitcoin funciona muy bien a largo plazo no seguir acumulando bueno yo estoy comprando poco a poquito pequeñas cantidades pues para acumular a largo plazo yo creo que el buen funcionamiento de bitcoin es a largo plazo y pues mucha gente no lo entiende yo he visto muchas muchas comentarios muchos comentarios en como en la página del bukele del presidente de salvador donde poseía el bitcoin es legal no mucha gente no está de acuerdo pero yo creo que lo más importante es aprender la parte fundamental no que es bitcoin como funciona para qué sirve y como yo puedo utilizarlo a mí a mi favor no yo creo que eso es lo más importante de poder aprender y recuerden si eres nuevo para ver este vídeo vamos a observar justo el año pasado yo creo que eso es lo más interesante de poder aprender no miren si nos vamos vamos justo el año pasado bueno en julio estamos en julio justo el año pasado vamos a ir por acá justo bueno estamos hoy en cinco sí justo el año pasado bitcoin ha subido más de 500 por ciento y hasta donde está el precio ahorita está por encima de los 200 está por encima de los dos 200 por ciento entonces si tú dejas tu dinero en el banco pues no va a tener ese rendimiento o sea que a largo plazo si bitcoin funciona esto es lo que lo que pasa con bitcoin funciona a largo plazo perfecto y pues acumular a largo plazo es un lo que es una buena estrategia recuerden esto es no es asesoramiento financiero es simplemente una opinión acerca del mercado con lo que yo pienso entonces pero mucha gente no entiende esto mucha gente todavía no agarra la la de cómo poder invertir con bitcoin entonces con la inflación si tú dejas tu dinero en el banco la inflación es el que va a destruir tu dinero no quiero en vez de ganar vas a perder valor no ahorita la inflación está por arriba de los del 5 por ciento te puedes imaginar o sea que tú no tienes poder adquisitivo o sea cinco dólares se deprecian tus 100 dólares al año no pero ponerlo en bitcoin estás por encima de los 200 por ciento esto es algo muy bueno a pesar de la gran bajada que ha tenido bitcoin entonces por eso mucha gente está buscando que poner su dinero en bitcoin es lo la gente millonaria es lo más bueno no y tú puedes invertir cualquier cantidad de dinero aquí con bitcoin entonces para mí mientras que más carga bitcoin para mí es una oportunidad de poder comprar a largo plazo y por eso es importante de poder aprender que es bitcoin para qué sirve entonces vámonos a ver a intervión vamos a ir a ver a intervión como como se encuentra ahorita está por encima de los dos mil doscientos veinte vamos a ver por acá qué es lo que está sucediendo probablemente pueda bajar nuevamente por él por este nivel de soporte y si consigue pues obviamente puede caer por por adentro de los dos mil y dos mil cuatrocientos porque a su punto más bajo en esta caída está en los mil setecientos no esto es lo que está sucediendo bueno vamos a poder por acá lo que está sucediendo con nuestra grabación vamos a ver por acá qué es lo que podamos ver entonces es lo que está sucediendo vamos a ver a ver con vainas perdón con chain link aquí tenemos esta línea de esta línea de soporte o sí resistencia perdón y el precio no lo ganó esta subida y luego está corrigiéndose pero me parece interesante si chile llega a los 10 dólares wow eso sería excelente no de poder comprar chain link me parece interesante quiero ver algo por acá hay disculpen amigos estaba viendo cómo estaba la grabación para que no me quería tardar bastante pero vamos a ver el chile en que lo que está sucediendo vamos a ver así va que mucha gente le interesa bueno está teniendo su corrección como si vito no se recupera pronto pues si va también no se va a recuperar no está teniendo una corrección del 4% pero se mantiene por encima de este nivel de de soporte yo creo que es lo más importante si pico recupera probablemente chiva pueda irse más hacia la alza no vamos a ver con dos con los 23 centavos como les había comentado en el otro vídeo puede bajarse por acá por encima de los de los de los 17 18 centavos no y pues a cardano hay algo muy interesante quiere les quiero platicar cardano pues está por encima de los 140 y yo pienso que pueda corregirse un poquito más en los próximos días pero aquí quiero mencionarles un poquito aquí si miramos el cardano contra bitcoin es muy interesante vamos a ver por acá me parece alcista yo pienso que en los próximos días puede llegar aquí a los 65 a los 6500 satoshis no voy a estar platicando acerca de esto en los próximos días como las todas las criptomonedas contra bitcoin o los altcoins contra bitcoin creo que lo correcto va a decir yo pienso que va a estar muy bullish en los próximos días entonces amigos creo que no quiero agregar mucho este vídeo me puedes dejar tu comentario si quieres aprender algo pues puedes comentar para poder intercambiar nuestras ideas y esto es lo que lo que les tengo el día de hoy el mercado corrigiéndose espero que todos ustedes estén muy bien y pues y que pues estengo acumulando el bico para largo plazo entonces eso es todo lo que tengo el día de hoy porque recuerden las buenas impresiones y pienso que están para largo plazo no así que cuídense bastante hasta la próxima amigos gracias